Bueno pues ya va tocando hablar de PlayStation 4 y en esta ocasión atentos porque no solamente es de PlayStation 4 de lo que hablamos sino de todo lo que rodea las consolas PlayStation y es que al parecer Sony ha anunciado que aumentará el número de sistemas portátiles que pueden vincularse a una cuenta de PlayStation Network que ya sabéis que hasta el momento ha estado limitado a dos consolas y que pasará en esta ocasión a ser de tres consolas. Esta misma tarde noche de 6 de la tarde a 11 de la noche en hora española o sea que ya estaremos incluso fuera de esa franja se produce esa parada en el funcionamiento de PlayStation Network que bueno entre otras tareas va a introducir esa mencionada posibilidad de registrar incluso hasta 3 PSP o PlayStation Vita es decir vamos a poder registrar 3 PS Vitas con nuestro sistema de PlayStation Network con nuestro PlayStation Plus. El anuncio ha sido realizado a través del blog norteamericano pero atentos porque es un impacto muy parecido al que va a tener en otros territorios por supuesto incluido nuestro territorio europeo y todos los territorios de aquellos países. Desde luego es una gran noticia para el terreno portátil de Sony y veremos si esto lo trasladan al terreno de sobremesa para que podamos registrar incluso 3 PS4 con nuestra cuenta y así tener todos esos juegos de PlayStation Plus instalados en varias consolas incluso los juegos que compremos de manera digital.